Cero, Cristiano, gol, gol, lanzo de Cristiano Ronaldo, logra su gol número 18 en la liga, queda uno de Luis Suárez, gran gol ahí de Cristiano. Cal, la pelota le cae a Cristiano, Cristiano, bicicleta, le dispara desde lejos, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, gol del Real Madrid, marca el segundo Cristiano Ronaldo, que se tiró la bicicleta, que encontró un pequeño espacio. ¡Vamos a Marseille! 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 ...en aquel perfil a Cristiano Ronaldo. Ahí la tiene Cristiano que quiere arrancar, le pega a Cristiano. ¡Golazo! Sraena, a Hedas, enfadadas, agreta una liga, la Waket RosSoci Young. Quite alegre la Hedasَ Rezaing. La Cristiano Ronaldo, la Cristiano Ronaldo. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!